A partir de este momento estamos transmitiendo en vivo podemos dar inicio formal a la sesión del día de hoy Muchísimas gracias Muy buenas tardes Mi nombre es Guadalupe Salmorán y junto con la doctora Flavia Freidenberg y a nombre de la equipa del observatorio y por supuesto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, les damos la bienvenida a esta nueva edición 2022 del Seminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia. Una iniciativa pues que forma parte de las actividades del PAPIT la capacidad de residencia de las democracias, elecciones y política en contexto de pandemia La verdad es que ya les extrañábamos mucho, saludamos con mucho afecto a quienes nos siguen desde las redes sociales del Instituto y por supuesto a quienes nos acompañan en esta sesión de Zoom Muchas gracias de verdad a cada uno y una de ustedes por seguir haciendo realidad este espacio de discusión horizontal plural y siempre constructivo Flavia y yo les agradecemos su participación y compromiso con este proyecto un agradecimiento especial a nuestro compañero Julio César Soto por su asistencia pero también a todas las personas del Instituto pues que han permitido que estemos todos aquí reunidas ustedes saben que esta edición del Seminario Permanente pues está enfocada sobre todo en reflexionar sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 en los procesos electorales las democracias y la participación ciudadana en la región y el día de hoy abrimos la discusión con un trabajo muy interesante precisamente sobre el impacto de las elecciones en el número de contagios registrados en los países de América Latina comentamos como saben un trabajo de Cristian Jaramillo que será comentado por María Marván y Juan Cruz Olmeda los tres integrantes del Observatorio de Reformas Cristian María Juan les damos las bienvenidas y muchas gracias por estar aquí con nosotros la dinámica pues ya la saben Cristian inicialmente pues hará una breve presentación de su trabajo en 15 minutos aproximadamente después escucharemos los comentarios de María y de Juan a quienes les daré la palabra en ese orden tal y como aparece en el programa y bueno posteriormente abriremos una o dos rondas de intervenciones generales depende del entusiasmo que la conversación vaya ganando quienes están en esta aula Zoom ya saben pueden ir anotándose en el chat de la sala y para quienes nos siguen en Facebook del instituto pues ya saben que pueden formular sus comentarios pero sobre todo sus preguntas que con gusto serán remitidas a Cristian bueno las reglas ya las saben y sin más preámbulos Cristian el micrófono es todo tuyo adelante gracias Guadalupe antes antes de empezar quiero agradecer uno a la doctora Flavia Frey y a ti también Guadalupe por la organización de este evento creo que es una gran oportunidad y agradezco también la consideración que han tenido con mi persona de poder iniciar este seminario permanente del observatorio que formo parte y que la verdad es una alegría formar parte de este equipo voy a comenzar con mi presentación y bueno parte de este estudio que he desarrollado el día de hoy que quiero describir y profundizar con respecto a lo que ya se mencionó en el paper empieza preguntándose esta gran preocupación que se tenía cuando inicia la pandemia a inicios del 2020 y era cuál sería el efecto de armar procesos electorales entendiendo que los procesos electorales en su mayoría en América Latina son eventos presenciales requieren la movilización de la ciudadanía hacia locales de mesa hacia mesas de votación requiere algún tipo de contacto entre los y las votantes y los funcionarios y las funcionarias de mesa entonces había una había una preocupación con respecto a si es que este proceso electoral iba o no iba a conducir a un aumento en el número de casos registrados la preocupación inicial una de las primeras elecciones porque no fue la de la República Dominicana o sus elecciones generales era justificada la pandemia colaboró o bueno alteró grandes aspectos de la vida social la vida económica de la ciudadanía y no se tenían protocolos o no se habían pensado todavía en procedimientos para garantizar que los procesos electorales se lleven con total normalidad entonces ciertas medidas las medidas implementadas por los gobiernos para reducir el número de contagios evidentemente limitaban la movilidad recomendaban el distanciamiento social y la cuarentena de personas infectadas y estas medidas se contraponían con la ejecución de elecciones periódicas libres y justas el estudio que cito aquí de Palguta Levinsky y Soca demuestra que efectivamente ciertas recomendaciones o la mayor parte de recomendaciones que desarrollaron las democracias para enfrentar y para llevar a cabo elecciones durante la pandemia conllevó a que se limiten algunos derechos entonces en este contexto uno se puede preguntar o una de las preocupaciones iniciales era si era si era positivo o era bueno o era recomendable generar elecciones que sean obligatorias que involucran un gran número de personas y en todo caso cómo hacerlo muchos países apostaron por postergar estos procesos electorales al menos 158 países o territorios entre febrero del 21 de febrero de 2020 que inicia más o menos la pandemia hasta el 1 de febrero del 2022 este año 158 países decidieron celebrar elecciones nacionales o subnacionales a pesar de las preocupaciones con la COVID y al menos 129 de estas celebraron elecciones nacionales o referéndum que colocó un gran porcentaje de la ciudadanía y claro 42 países y territorios decidieron posponer sus elecciones nacionales los referéndums en muchos casos en América Latina se han llegado a posponer hasta dos veces estos procesos electorales con tal de garantizar uno la seguridad dentro de los procesos electorales y también un nivel de confianza que tenga la ciudadanía o en algunos casos incluso esperar a que un gran sector de las y los ciudadanos estén inmunizados para poder llevar a cabo los comicios entonces dentro de esto la pregunta que yo me hago es si esta preocupación estaba fundada es decir si realizar elecciones aumentaba el número de casos si generar todo este proceso logístico los viajes la movilidad el contacto entre votantes y miembros de mesa suponía o no suponía el aumento entre casos y hay que tomar en cuenta doy en cuenta de que no existen muchos estudios que ataquen especialmente esta pregunta de investigación la mayoría de estos relacionados con la pandemia se vinculan más a el tema sanitario evidentemente la violencia la violencia que sufren las mujeres durante la cuarentena por ejemplo ha sido también un tópico que se ha tocado el tema económico pero no no existen estudios electorales al menos dentro de América Latina que respondan a esta pregunta las elecciones efectivamente aumentaron el número de casos no hay estudios los estudios que he encontrado tienen resultados mixtos por ejemplo el de Coty y otros autores del 2021 que analiza el caso de las internas de Estados Unidos centrándose sobre todo en Wisconsin evidencia de que sí que hacer elecciones en Wisconsin en ese momento si aumentó el número de casos registrados si aumentó el número de muertes y hubo 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 un aumento epidemiológico debido a efectivamente realizar elecciones durante este periodo y curiosamente Barry Mulekari Barry Fettman y Leung también siguiendo las internas en Estados Unidos y el último Leung y otros en 2020 demuestran lo contrario demuestran de que no no hubo no hubo aumento de casos y Kazan y Sagnier haciendo un estudio epidemiológico en elecciones municipales de Franza demuestran de que sí entonces no existe aún un resultado conciso o los resultados al menos varían de país en país debido a que evidentemente no todos los países han implementado las mismas medidas no todos tienen el mismo contexto sanitario no todos han tenido la misma fortaleza institucional etcétera etcétera pero al menos existen resultados distintos pero ninguno ha tocado el caso latinoamericano entonces cómo evaluar si efectivamente hacer elecciones supuso un aumento en el número de casos inicialmente lo que hice es se debe hacer evidentemente una evaluación de diferencias significativas entre grupos entonces lo que lo que he hecho es tomar el día de la elección tomar el día de la elección trazar 30 días antes y 30 días después del día de las elecciones coger esos datos de número de casos por millón de habitantes para estandializar porque voy a hacer una comparación con los 27 procesos electorales que se detectaron que he detectado que se hicieron durante la pandemia y estos 60 días bueno en parte debido a que la organización mundial de salud considera de que el periodo para que un caso sea positivo está entre los 7 y los 18 días entonces tomé los 30 enteros para poder hacer un poco más robusto la comparación también otra cuestión más no se han considerado todos los procesos electorales solo se han considerado las elecciones con una participación nacional grande diferenciando también entre países con voto obligatorio y países con voto facultativo por ejemplo Colombia tuvo una elección muy pequeña las elecciones en Argentina también tuvieron elecciones distritales muy pequeñas que no no involucraba la participación nacional entonces no se no se tomaron en cuenta esas y se ha usado la base de datos provista por la John Hopkins University que registra casos diarios por millón de habitantes y para poder probar si efectivamente hubo un aumento o hubo una disminución o hubo una diferencia significativa entre los grupos lo que se ha hecho es aplicar una prueba estadística la prueba de rangos de Wilcozón o el test de Mann-Whitney como también se le conoce y este test es un test para muestras no paramétricas lo que es efectivamente esto es decir que el rango de tiempo de días que he tomado no es lo suficientemente grande como para que se normalice entonces es adecuado hacer un test no paramétrico y este test me va a soltar un valor que se llama el p-value y si este valor es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula de que no hay diferencia entre las medidas y en consecuencia se concluye de que sí existe una diferencia significativa quiero aclarar una cuestión sobre mi estudio en específico este estudio no trata de buscar si existe una causalidad directa para ser causalidades se tendría que considerar las regresiones y más variables ¿no? el tema de capacidad estatal el tema del nivel de el nivel de médicos por millón de habitantes por ejemplo el tema de sanidad el tema de economía etcétera etcétera después de las elecciones hubo no hubo un aumento de número de casos no va más allá de ello de hecho un siguiente plan para este paper es comenzar e indagar exactamente por qué en algunos países tal vez pudo haber un mayor número de casos aunque los resultados no demuestran no demuestran ello los casos que se han tomado son 13 son 13 países que llevarán a cabo sus elecciones entre inicios del 2020 y finales del 2021 no he tomado los casos del 2022 no he tomado el caso de la última elección por ejemplo que tuvimos en Costa Rica 12 de estos países realizaron elecciones de alcance y 4 países de alcance limitado en total se ejecutaron 27 procesos electorales de estos 10 fueron elecciones con participación voluntaria y 17 con participación obligatoria el caso de México lo he separado lo tuve que poner en participación voluntaria porque a pesar de que según la constitución y según su reglamento electoral es obligatoria no existe una sanción ni monetaria ni sanción administrativa que conlleve a un alto nivel de participación en consecuencia he tenido que hacer esa distinción en ese aspecto y en general para este estudio se han evaluado 1.380 registros de casos por COVID por millón de habitantes y los resultados son los siguientes en una comparación de casos agregados es decir sin desagregar ni por países ni por este ni por país con voto voluntario o países con voto obligatorio demuestra el test de McWhitney un pivalio de 0.65 lo cual indica de que no existen diferencias significativas entre los grupos es decir hacer elecciones al menos a nivel global no ha influido no ha aumentado no existe una diferencia entre las medias de estos grupos lo suficientemente grande como para poder evaluar de que efectivamente hacer un proceso electoral supuso más contagios pero es evidente que también este esta esta primera o este test inicial no es suficiente como para poder argumentar lo que he mencionado sencillamente se están agregando todos los casos que fueron antes de las elecciones y después de las elecciones lo ideal es desagregarlo y verlo país por país entonces cuando uno ve a los países o cuando uno o cuando uno observa la tabla este diagrama de cajas separado por país y por proceso electoral primera vuelta segunda vuelta ahí donde corresponda evidencia que si existen algunas algunos casos con ciertas anomalías por ejemplo Paraguay en sus elecciones internas de 2020 pareciera de que los dos grupos están lo suficientemente separados como para determinar de que existe una diferencia estadísticamente significativa lo mismo pasa por ejemplo con Bolivia en las elecciones generales de 2020 pareciera de que el número de casos registrado antes fue mayor y una vez que pasaron las elecciones este se redujo pero nuevamente es necesario hacer la evaluación del test de McWinney uno por uno país por país y la evaluación nuevamente nos resulta que en ningún caso ni en Argentina ni en Bolivia ni en Brasil ni en Ecuador ni en Paraguay ni en Perú ni en Uruguay ninguna elección supuso que un aumento o al menos estadísticamente significativo en la media entre 30 días antes y 30 días después del proceso electoral entonces este es al menos el primer gran hallazgo en países con voto obligatorio no hay o el trend la tendencia de número de casos registrados no se alteró porque se organizaron elecciones vamos con los países de voto voluntario Chile aquí incluido México por las razones que yo expuse El Salvador República Dominicana que fue la primera elección que se realizó en pandemia Venezuela con sus elecciones parlamentarias y sus elecciones regionales y locales y Chile con varias elecciones que ha tenido a lo largo de 2020 y 2021 debido a su nueva constituyente debido a su elección presidencial tanto primera como segunda vuelta pero nuevamente este el test de Matt Whitney desagregado vuelve a demostrar que no existe diferencias significativas entre ambos grupos entonces puede demuestrar ese estudio o a qué conclusiones estoy llegando es que la pandemia no ha supuesto per se realizar elecciones durante la pandemia no ha supuesto per se un aumento del número de casos registrados diarios el patrón de casos registrados por COVID-19 30 días antes y 30 días después se presenta igual independientemente pareciera que se presenta igual independientemente se realice una elección o no se realice una elección y tanto la prueba tanto el test de Matt Whitney como realizar con todos los datos como la ejecutaba a países con solo voto obligatorio como la ejecutaba a países con solo voto voluntario y a países de manera individual demuestra que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos que me puede decir esto me puede indicar de que uno o la tendencia a la alza o a la baja dependiendo del país se mantuvo independientemente de que se realizaron elecciones o ahí en donde se hicieron elecciones hubo un cierto nivel de gobernanza electoral que permitió que a pesar del contacto a pesar de las colas a pesar de la movilización ciudadana esto no supuso un mayor registro o es necesario también como lo mencioné en mi apartado metodológico en el paper es necesario complementar ese estudio con un estudio epidemiológico para poder ver caso por caso pero a grandes rasgos lo que encuentro es de que no existen diferencias significativas entre grupos 30 días antes de la elección y 30 días después de la misma ahora esto va a suponer que futuros estudios deban preguntarse el porqué entonces para preguntarse el porqué yo creo que ya y para deducir una cierta causalidad es necesario otras técnicas estadísticas es necesario otro tipo de herramientas pero al menos espero de que este inicial estudio este estudio que estoy presentando motive este debate y genere mayores preguntas con respecto a qué se ha hecho qué se ha hecho en temas de gobernanza electoral para asegurar elecciones libres seguras y que reduzcan el número de casos o bueno que no aumente al menos el número de casos en temas de COVID pero también para preguntarse qué medidas han funcionado de mejor manera y qué medidas han funcionado de menor manera yo creo que realizar una evaluación de lo que ha sido la pandemia durante durante todo este proceso y cómo ha funcionado la democracia durante la pandemia es un tópico no sólo interesante para analizar sino también que puede traer resultados algo imprevistos como lo que ha sucedido en este estudio que uno pensaría de que hacer elecciones supone al menos algún algún número de aumento en el número de casos pero esto no ha sucedido entonces es necesario indagar exactamente el porqué dentro de las limitaciones evidentemente metodológicas de tiempo que tiene este estudio sobre todo porque no es un estudio epidemiológico pero yo creo que es un es un buen avance para comenzar a preguntarnos y resolver interrogantes que la pandemia ha supuesto para con la democracia y creo que me ha sobrado tiempo no sé si me he pasado el tiempo pero eso sería todo por mi parte gracias excelente gracias Cristian por la presentación de tu trabajo y por poner algunas piezas que habrán la discusión ahora escucharemos los comentarios de María Marván María el micrófono estoy ya ahora sí ya muchísimas gracias antes que nada bueno desde luego compartir con todos ustedes la felicidad de estar aquí por un lado nos quejamos mucho a lo largo del año de tener mucho que hacer pero por otro lado esta tregua vacacional ya se nos había alargado y con toda honestidad es un seminario que yo disfruto muchísimo y lo disfruto mucho porque tiene la seriedad que hoy se confirma de pasarnos los documentos que se van a discutir desde antes y el compromiso de quienes nos ha tocado presentar de justamente tener un documento sobre el cual abrir la discusión eso es creo que es una felicitación al seminario y a sus rigurosas por no decir rígidas organizadoras y saben las dos que lo digo con todo el cariño del mundo pero también a Cristian pues por haber cumplido con las reglas del seminario en el que estamos me parece y fue una de las cosas que más me sorprendieron de el estudio bueno perdón primero voy a comentarios más generales creo que el trabajo es muy bueno tiene una buena pregunta de investigación que nos preocupa desde la perspectiva electoral y que seguramente también debe preocupar desde la perspectiva de los servicios sanitarios de los diferentes países y en ese sentido creo que es un paper que tiene una pregunta original que se acomete con una metodología adecuada y que nos ofrece interesantes conclusiones he de confesar que me sorprendió la cantidad de cosas que se han escrito en los últimos dos años mientras estábamos viviendo la pandemia es decir todos sabemos que el problema de la pandemia no es algo que se haya acabado pero hay una reacción me atrevería yo a decir mundial y pongo mundial entre comillas porque por supuesto esto es una aseveración exagerada sobre qué pasó con los procesos electorales y cómo fueron respondiendo los diferentes países y en ese sentido tiene todavía más mérito el trabajo que hoy nos presenta Cristian porque dentro de las diferentes perspectivas él tiene una pregunta original y creo que eso vale la pena decir dicho esto me gustaría decir dos cosas que creo que fortalecerían al paper que hoy nos presenta Cristian uno se da por sentado en el texto que los países podían posponer pero no suspender las elecciones y yo creo que eso vale la pena fortalecer un poco por qué sucedió y cómo las elecciones que se pospusieron pues digamos se lograron posponer en la medida en la que no dañaran los procesos democráticos un ejemplo muy claro de eso fue México en las dos primeras elecciones que pospuso para las elecciones municipales de Hidalgo había un remedio en la propia constitución de la república y en en la legislación de Hidalgo y para el legislativo se podían correr porque daba tiempo de hacer las elecciones y que tomaran posesión los los nuevos electos antes de que saliera el congreso es decir hoy nos parece una obviedad que no iban a dejar a un estado de la república cuantimenos a un país sin elecciones pero creo que eso vale la pena ponerlo sobre todo porque tu texto es un texto visto desde la perspectiva de la democracia de los procesos electorales etcétera insisto parece una obviedad pero no lo es me llama la atención y en tus conclusiones de alguna manera lo esbozas que tú dices no hubo grandes diferencias en los países y allí no sé si valdría la pena y si no vale la pena creo que tú nos tendrías que decir por qué porque tampoco tomas en cuenta si hubo diferencias en las medidas sanitarias que tomaron que se tomaron en cada uno de los países si lo que tú encontraste es que haciendo una pregunta de alguna manera muy sencilla no quiero decir con esto irrelevante se incrementa o no se incrementa el número de contagios lo que tú ves es que en todos los países que escogiste no hay una diferencia estadísticamente significativa y a lo mejor eso hace que ya no vayas más allá y digas bueno pero si hay una diferencia en las medidas que se tomaron en un país y en otro planteas hacia el final de tu de tu exposición y de tu texto en las conclusiones que habrá que preguntarse después el por qué en algunos lados como por ejemplo Paraguay si nos revela diferencias y aquí yo te pregunto y lo hago de manera genuina si esa es una pregunta de materia electoral o de materia sanitaria ¿sí? y lo lo pregunto porque no sé si tenga mucho sentido o si nos vas a decir de qué manera piensas acometerlo de tal manera que sí sea una pregunta que tengas las herramientas para resolverlo es decir tú no eres un administrador de servicios de salud no estás evaluando las medidas sanitarias que se tomaron y por lo tanto creo que eso es importante la última reflexión que tengo es tú comentando el trabajo Stalevinsky y otros más déjame te digo quiénes cuando analizan las medidas que se tomaron en diferentes países por el poder ejecutivo relacionadas con la pandemia no tanto con las elecciones ellos hablan solamente de medidas del ejecutivo y simplemente lo mencionas yo te preguntaría si en tu trabajo no es relevante ver las medidas sanitarias y de cambios en lo electoral que tomaron las autoridades electorales porque en todos los casos que analizas si no me equivoco la autoridad electoral ya tiene por lo menos cierto grado de autonomía sino una autonomía constitucional como en México y tomaron las medidas con independencia de las que había tomado el legislativo y creo que eso es importante porque ahí si las medidas perdón las autoridades electorales tomaron medidas que tiene que ver propiamente con lo sanitario y tomaron medidas que afectaron propiamente lo electoral si es que lo podemos separar pero me parece importante hacerlo es decir una cosa es me voy a ir a los casos extremos una cosa es poner gel sanitizante en las casillas y otra cosa con otras implicaciones es posponer unos meses o unas semanas las elecciones o cambiar los horarios electorales o decidir a qué horas puede ir una gente a votar y a qué horas puede ir otra donde allí si vemos que si hubo una cierta conflictividad electoral aunque no haya incidido propiamente en el número de contagios creo que también se reforzaría mucho y yo con esto acabo es un comentario pequeño espero pero sustancioso y útil creo que también se reforzaría mucho o sea lo que tú nos estás diciendo es mi pregunta es si el proceso electoral incrementó el número de contagios y dices lo que yo puedo ver es que no que de alguna manera siguió la tendencia que tenía en cada país en cada momento con lo cual creo yo que de manera muy inteligente cubres si era un momento de pico de la ola o no pico de la ola si estábamos en la primera ola en la segunda ola en la tercera ola porque parece ser que vamos a llegar a la ola número infinito ya no vamos a salir de ahí pero tú dices bueno si yo comparo un mes ubicando allí la elección pues puedo ver que lo que sigue es la tendencia de la ola con independencia de que haya habido o no elecciones lo cual es muy reafirmante para nosotros como ciudadanos del mundo el pensar que podemos seguir yendo a votar pero también mucho para las autoridades electorales y decirle a la gente miren si se toman buenas medidas pueden venir a votar y no se preocupen yo te haría un poquito la pregunta al revés y te preguntaría y siéntete con toda la libertad de decir no doctora creo que no viene al caso su sugerencia si reforzaría tu trabajo el decir los países que llevaron a cabo elecciones en pandemia que prácticamente ya son casi todos estamos hablando de 158 países y seguramente los que no las tuvieron en el pasado las van a tener este año por necesidad porque además seguimos en pandemia e insisto creo que vamos a llegar a la ola omega y vamos a seguir en esto ¿tuvo un incremento del abstencionismo o en realidad siguieron las tendencias que se venían presentando? Un último comentario metodológico me parece muy acertado que hayas puesto a México como un país que forma parte en los que el voto es voluntario ya que si bien como lo señalas con toda precisión en tu texto nuestra constitución dice que el voto es un derecho y una obligación la realidad es que en los hechos es voluntario porque no hay ningún tipo de ya no digamos sanción de registro donde alguna autoridad pueda ver si votaste o no votaste ¿sí? inclusive más allá de la autoridad electoral ¿no? que podría ser un peinado de eso pero no hay ningún tipo de sanción entonces en México yo creo que si le preguntas en una encuesta el voto es voluntario 99% de la gente te va a decir sí y en esa medida tenemos que entender el nivel de abstencionismo como en un país en el que el voto es voluntario si el voto fuera obligatorio el nivel de abstencionismo en México sería altísimo altísimo pero en realidad siendo el voto voluntario pues no no despega vamos a decir no se distingue mucho de los países en los que el voto es voluntario yo con esto acabo mi comentario de verdad felicito a las organizadoras otra vez por retomar sabía yo que en febrero íbamos a retomar nunca dudé que ya no fuéramos a tener seminario nunca jamás pero de todas maneras me da mucho gusto ya estar aquí en la primera sesión y por supuesto te felicito a ti por el pre tan provocador y tan original que hoy nos presentas muchísimas muchísimas gracias a ti María por estos comentarios por estas sugerencias a Cristian estamos muy felices de discutir con ustedes estos que son los primeros borradores de los trabajos que compondrán aquella obra el volumen colectivo pues que también forma parte del proyecto Papir antes mencionados seguramente los comentarios las observaciones las anotaciones que recibamos servirá enormemente para fortalecer estos trabajos pues bien ahora toca el turno de Juan Cruz Olmedo no sin antes recordarles que si quieren participar pueden ir anotándose aquí en el chat en el aula les rogamos en la medida de lo posible que es preferible perdón preferible que prendan sus cámaras eso facilita mucho y hace más amigable por no decir amena la discusión entre nosotros también recuerden que quienes nos están siguiendo desde Facebook en la transmisión pues pueden anotarnos sus preguntas que serán referidas también a Cristian ahora sí Juan el turno es tuyo te escuchamos adelante bueno muchísimas gracias gracias primero a Flavia y a Guadalupe por la invitación a participar a comentar este trabajo de Cristian también me da mucho gusto compartir los comentarios con María y por supuesto gracias a Cristian por el trabajo y por tu presentación bueno coincido con varias de las cosas que se ha mencionado María en primer lugar me parece como decía María que tienes una pregunta muy clara y que apunta a un tema muy relevante en la discusión política de los últimos años y me parece que además tienes un análisis original digamos de 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 una serie de países que como tú bien dices no se no se analizaron de manera sistemática como si ha sucedido con algunas elecciones más puntuales en en Estados Unidos en en Suiza lo que tú mencionabas previamente así que en términos generales me parece digamos un paper muy provocador muy ambicioso en el buen sentido digamos de de buscar analizar una una pregunta muy relevante y me parece también muy interesante el hallazgo principal que tú que tú presentes digamos esto de que a diferencia de lo que se creía en un inicio el desarrollo de los procesos electorales no ha generado estos efectos negativos en términos de contagio y de la dinámica propia de la pandemia así que por todas estas cuestiones me parece que es un trabajo muy 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 interesante muy relevante y mis comentarios recomendaciones sugerencias apuntan más que nada como algunos elementos que creo que podrían fortalecer tanto si revisas esta versión y te planteas proponer una versión revisada como en tu futura agenda de investigación sobre el tema entonces dividí mis comentarios más en cuestiones más conceptuales si se quiere o de la discusión más teórica y otros que tienen que ver más con la cuestión metodológica entonces quisiera empezar por esta cuestión de la relevancia del tema digamos creo que como tú bien planteas es una pregunta relevante en términos académicos si se quiere pero también fue durante bueno creo que probablemente ahora ya no tanto pero 2020 2021 fue una pregunta muy relevante en el debate político digamos y en particular en los en los países que tenían elecciones programadas al poquito tiempo de que se se declaró esta situación de pandemia y muchos de los países adoptaron medidas para mitigar o limitar los contagios digamos esta pregunta de si hacemos elecciones esto va a implicar un aumento desmedido de los casos etcétera fue una pregunta que estuvo muy presente en muchos de los debates que planteaban si había que posponer o no las elecciones entonces creo que algo que aportaría el paper sería un poco retomar estas discusiones que se dieron más en el ámbito de la discusión política digamos de nuevo para dejar en claro que la relevancia de la pregunta no es simplemente académica que tú quieres ver qué pasó sino que es una pregunta que fue central diría por lo menos durante el 2020 seguro y a lo mejor también durante el 2021 y entonces contrasta esto o la centralidad que tuvo este debate con los estudios que se han hecho sobre el tema como tú bien señalas han sido hasta ahora pequeños y quizá el tuyo sea como uno de los primeros o pocos que se ha planteado además un análisis más regional entonces creo que esto le podría agregar un poco a de nuevo fortalecer por qué es relevante ponernos a pensar en esta cuestión la segunda cuestión tiene que ver con que digamos la pandemia generó desafíos para la vía democrática que va más allá de las elecciones obviamente el tema de las elecciones es un componente central de la democracia y la discusión sobre si las elecciones debían hacerse o no obviamente es una cuestión central pero la pandemia generó desafíos en términos del ejercicio de las libertades individuales del ejercicio de los de otro tipo de derechos políticos etcétera etcétera entonces creo que también podría ser bueno recuperar un poco de ese de ese debate sobre los desafíos de la de la pandemia para la vida democrática ¿no? y obviamente ubicar el tema de las elecciones y el desarrollo de las elecciones en este contexto más general ¿no? entonces esos serían mis dos primeros comentarios para la cuestión la discusión más conceptual y el tercero tiene que ver con algo que ya mencionaba María y que me parece central sobre todo teniendo en cuenta los resultados a los que llegan a los que llegan ¿no? y que tiene que ver con una discusión sobre los protocolos que se implementaron para el desarrollo de las elecciones ¿no? y no solamente el desarrollo de las elecciones sino todo lo que supone o todo lo que supuso los procesos electorales en general ¿no? o sea que no solamente suponen el día que la gente va a votar sino que suponen cómo se hacen campañas si se podían hacer actos públicos o no etcétera etcétera ¿no? y creo que ahí digamos me parece que es importante introducir un poco esa discusión ¿no? obviamente hubo digamos diferencias entre lo que decidieron los diferentes países ¿no? pero parecería ser que si los datos a los que tú o las conclusiones a las que tú llegas son correctas ¿no? que probablemente estos protocolos estas medidas que se tomaron pueden haber tenido algún efecto digamos ¿no? y que entonces me parece importante por lo menos considerar ¿no? y ahí creo que también bueno sería un poco sería interesante ver si hubo algunas medidas que fueron semejantes en la mayoría de los países ¿no? si como los países por ejemplo trataron el tema de los enfermos del COVID ¿no? digamos si tenían derecho a votar o no votar etcétera etcétera ¿no? entonces creo que toda digo estos tres puntos que mencioné me parece que si se desarrollan un poquito de manera más extendida en la primera sección la sección de la discusión le agregarían como más fuerza todavía al paper ¿no? siendo más la cuestión metodológica ¿no? digamos me parece interesante algunas de las decisiones que tomas ¿no? digamos de por ejemplo dividir a los países con voto obligatorio sin voto obligatorio hacer un análisis país por país etcétera ¿no? lo que quizá digamos yo te sugeriría es también incorporar la variable temporal ¿no? en el sentido de que digo si bien seguimos en la pandemia ¿no? pero la pandemia ha evolucionado a lo largo del tiempo ¿no? digamos lo que pasaba en abril de 2020 no es lo mismo que pasó lo que pasaba en abril de 2021 ni esperemos que vaya a ser igual de lo que vayamos a vivir en abril de 2022 ¿no? entonces quiero decir me parece que puede ser interesante incorporar alguna de estas dimensiones por ejemplo agregando las elecciones de 2020 versus la de 2021 ¿no? en gran medida porque además digamos de de la evolución de las olas ¿no? empezaron a aparecer otras cosas ¿no? como los procesos de vacunación etcétera etcétera que creo que es importante tomar en cuenta de alguna manera cuando uno hace el análisis ¿no? entonces de nuevo no estoy diciendo que agregar los datos de esa manera vaya a cambiar de manera drástica los resultados pero bueno te puede dar más elementos como para fortalecer digamos las conclusiones a las que llegas ¿no? y la otra cuestión tiene que ver con que digamos también cada país fue digamos la evolución de la pandemia en cada país también tuvo dinámicas particulares ¿no? y yo creo que no no es no es menor considerar en qué medida las elecciones coincidieron o no con ciertas con cierta situación de la pandemia en esos países digamos ¿no? o sea por ejemplo hay algunos casos en donde aparece parecería ser que digamos antes de la elección había más contagios que después de la elección ¿no? y eso claramente debe tener que ver o sea probablemente tiene que ver con que estaba el país atravesando una una caída en alguna de las olas por la que estaba atravesando ¿no? entonces creo que esta cuestión del timing ¿no? digamos en qué medida las elecciones o no coincidieron con diferentes momentos de la pandemia es un elemento que valdría la pena incorporar en el análisis de alguna manera ¿no? y el último punto también es un es un tema que Sam creo que María ya mencionaba que tiene que ver con en qué medida la pandemia impactó en la participación en las elecciones ¿no? o sea y ahí creo que sería importante también digamos poder digo si bien estás comparando elecciones nacionales digamos en todos los casos ¿no? bueno no es lo mismo una elección nacional en Brasil que una elección en República Dominicana ¿no? o sea claramente estamos hablando de una movilización de cantidad de gente muy diferente en uno y otro caso ¿no? entonces creo que esta cuestión digamos del tamaño de la elección probablemente deba ser incorporada de alguna manera pero digamos de manera paralela creo que sería interesante ver en qué medida estas elecciones de las elecciones de pandemia si se quiere supusieron cambios en las dinámicas de la participación electoral de la ciudadanía y ahí bueno creo que este es uno de los elementos que mencionaba María porque aún en los países en donde el voto es obligatorio la participación cayó digamos entonces es una cuestión que creo que también valdría la pena que analices como digo sea que lo hagas en este paper o sea que lo tomes en cuenta para el futuro de tu investigación que digamos por demás te te invito a que sigas trabajando este tema digamos me gustaría leer o una nueva versión de este paper o algún otro trabajo sobre el tema porque me parece que es un tema súper relevante así que muchas felicitaciones muchísimas gracias Juan también por tus comentarios yo creo que será interesante en este momento escuchar a Cristian si te parece algunas reacciones a estos dos primeros comentarios bueno perdón dos intervenciones para después abrir una ronda general de participaciones hasta ahorita tengo seis personas anotadas pero yo creo que si intervienes antes podemos dividir la sesión en dos partes Cristian te escuchamos por supuesto en primer lugar agradecer los amables comentarios de la doctora María del doctor Juan muchas gracias por las sugerencias y sí estoy muy seguro de que me va a ayudar en mejorar este estudio empiezo por lo último que es una de las cuestiones que ya estoy trabajando de hecho ya hay un trabajo que tengo sobre participación electoral durante pandemia es por el alert en elecciones polarizantes la participación aumentó independientemente el momento en donde se halla el COVID en El Salvador por ejemplo debido a que Nayib Bukele mencionó que tenía un plan incrementó en la segunda vuelta peruana debido a que hubo una polarización lo suficientemente drástica aumentó a pesar de que en la primera cayó abismalmente cayó como cuatro o cinco puntos porcentuales entonces sí sí tengo un proyecto en camino creo que es cuestión de sentarme y terminarlo y espero que también no sé estar en otra sesión de seminario o en otro espacio donde puedan también gozar de sus comentarios con respecto a lo que decía la doctora María Marván sobre las diferencias en medidas sanitarias en distintos países sobre las diferencias en el tema de protocolos sí inicialmente lo que yo quería hacer con la investigación era evaluar y crear un cierto índice de qué países tuvieron un poco más de fuerza en temas de implementación de medidas sanitarias en el día de la jornada electoral y qué países no pero también siento de que y como y como flaya varias veces nos ha enseñado siento que eso es abordar dos preguntas en un mismo paper y y como que estiro demasiado para poder para poder responder una pregunta que la pregunta es claro si hubo o no hubo diferencias pero sí yo creo que sí sería valioso tener que sea una tabla mínima en donde en donde se diga mira Brasil hizo esto esto México hizo esto y dar algún tipo de guía y algún tipo de luces con respecto a eso si si existe un tema de incremento de abstencionismo sí evidentemente yo creo que al menos en en los países creo que el doctor Juan voy a hacer su sugerencia de hacerlo a nivel temporal porque sí evidentemente no es lo mismo elecciones que estuvieron en el primer semestre del 2020 con elecciones que se dieron el último semestre del 2021 entonces creo que puede ayudar a a ver de una de una diferente perspectiva además de agregar el tema de voto voluntario voto obligatorio también se puede agregar una temporalidad y con respecto a este si existen si dentro del estudio que ya hago mencioné el caso en Paraguay por ejemplo que al menos visualmente denota de que si existe un mayor incremento del número de casos a pesar de que la prueba de Matt Whitney te dice que no si es una pregunta electoral sanitaria o si tengo las herramientas suficientes yo creo que que no al menos desde la ciencia política no podemos resolver efectivamente cuáles son las causas específicas para un aumento o una disminución de número de casos porque eso requeriría un estudio epidemiológico y eso está muy fuera de mis posibilidades o de la caja de herramientas metodológica que manejo pero lo que lo que sí considero y que este estudio hace es al menos decir de una manera muy prudente de que entre la diferencia de las medidas existió o no existió ahora el por qué el si si aumentó debido a la salud pública es muy fuerte en ese país o la capacidad estatal es también lo suficientemente fuerte en ese país eso no 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 puedo generar causalidad o forzar la causalidad solo por buscar alguna explicación a una pregunta que claro cae después de decir ya claro no hubo diferencias significativas pero por qué entonces ya entrar a eso yo creo que si si eso requiere un estudio sanitario o no sé este un estudio un poco más más alejado a lo que yo pueda manejar y por último también mencionaron el rol que tuvieron los organismos electorales y las medidas sanitarias que estos propusieron y cómo la gobernanza electoral se desempeñó durante este proceso yo creo que también lo podría agregar en esta tabla de medidas si existen uno en principio si existen organismos electorales autónomos si existen organismos electorales lo suficientemente fuertes como para implementar y tener algún tipo de enforcement dentro de dentro de dentro de lo que ocurre ese día en la elección junto con las medidas que acompañan y creo con eso resuelvo todas las interrogantes y bueno agradecido por los comentarios de verdad el hecho de problematizar un poco más al menos inicialmente en el paper como mencionaba Héctor Juan sí eso es una parte que tengo que me falta y que tengo que de todas maneras este hilar un poco mejor para poder para poder estar por concluido ya el paper gracias muchísimas gracias Cristian por estas primeras reacciones ahora vamos a abrir la ronda general de participaciones y voy a ir nombrándoles de acuerdo al orden que aparece aquí en el chat recuerden que todavía pueden ir sumándose o animarse a formular preguntas para quienes nos siguen desde el facebook del instituto ahora escucharemos los comentarios de Mauricio Lozano y después de Armando Mauricio comenzamos contigo muchísimas gracias Guadalupe muy buenas tardes a todas y todos pues voy a intentar hacer breve en el sentido de que pues la mayoría de mis comentarios ya fueron retomados tanto por Juan Cruz y María Marván yo puntualizaría sobre todo el argumentar a favor del uso de tu metodología porque dentro del texto no aparece por qué decidiste utilizar la prueba Wilcoxon siendo franco es la primera vez que conozco dicha prueba y sería creo que sería pertinente poder darle al lector o a la lectora un mayor contexto argumentativo de por qué es este por qué te decantaste a favor de esta metodología y no por otra creo que esa oportunidad también se puede dar dentro de los estudios que citas dentro del texto sobre todo argumentando que vas en contra de lo que lo que dice el estudio de Kisiang si no mal pronuncio su apellido y eso eso iría mi comentario también en el sentido de que entiendo que la discusión académica más que el voto obligatorio o el voto voluntario va relacionado si el voto obligatorio está sancionado o no porque no sólo México es el único país que aunque en su constitución se diga que es una obligación o un deber perdón un deber ciudadano no es el único país que tiene así redactado en su en su constitución entonces creo que en esa en ese punto debería de enfocarse la la discusión y digo también puntualizar el un mayor contexto en la pandemia cómo se desarrollaron justamente estas medidas sanitarias para para poder tener los comicios para realizar los comicios y también mencionar creo que sería pertinente mencionar si hubo reacciones contradictorias dentro de este tipo de decisiones creo que es importante recalcar que pues al principio de la pandemia no se tenía la información que se tenían en tiempos posteriores en elecciones posteriores y fue un aprendizaje paulatino que todavía no termina de entenderse en su cabalidad y creo que podría insertarse dicho pues dicho dicho argumento también dentro del dentro del paper y ya sería todo por mi parte gracias mauricio todos sean así como mauricio preves y concisos porque estoy notando que se están anotando más personas en el chat así tendremos oportunidad de escucharles a todas y a todos ahora toca el turno de armando armando gracias muy buenas tardes a todas a todos gracias por digamos por hacer este este nuevo ejercicio en este año cristian muchísimas felicidades por el por el paper que estás trabajando porque es muy interesante hay hallazgos muy muy significativos de la tarea que han hecho las los organismos electorales para poder ejercer derechos fundamentales la pregunta que te quiero formular más que en concreto sobre el sobre el paper y creo que casi como camisa de fuerza es un un paper una pregunta que se conteste pero has revisado muchos documentos y a mí me interesa muchísimo preguntarte si en la revisión que has hecho de por qué los organismos electorales tomaron cierto tipo de decisiones para prevenir contagios en los procesos electorales si no surgió quizá es un tema de otra investigación porque si otras instituciones se reinventaron en sus procedimientos para el ejercicio de derechos fundamentales y me refiero por ejemplo al acceso a la justicia y el acceso a la educación que pasó por la cabeza de los órganos electorales o de los contextos políticos de cada estado que analizas porque prácticamente nadie se reinventó a hacer otra modalidad de sufragio todos insistieron con su voto presencial y me parece que la pandemia al menos si está dejando los organismos electorales están dejando pasar la gran oportunidad de modificar sus mecanismos de votación gracias cristian y felicidades otra vez por la investigación gracias hermano ahora tengo notado julio césar muchas gracias doctora guadalupe un saludo a todos quisiera comenzar felicitando a cristian jaramillo porque siempre es un gusto leer a cristian para en lo personal se me ha hecho muy muy fácil a sus textos y además felicitar digamos el objetivo de este trabajo si bien ya van dos años la pandemia todavía no ha terminado y este año tenemos elecciones y creo que es importante sembrar antecedentes respecto a cómo se de qué manera influyen digamos las elecciones en las jornadas electorales yo quisiera solamente abonar un poquito al trabajo si me lo permites cristian ahora bueno empezaste dividiendo en dos grupos por antes y después de la jornada y después por voto obligatorio yo este sugeriría también poder hacerlo por el tipo de elección no sé se han visto casos digamos sobre todo en los países donde no hay voto obligatorio sobre el nivel de participación de acuerdo al nivel al tipo de elección digamos una local a una presidencial a lo mejor ahí también podríamos encontrar información interesante que te que te pueda ayudar un poco también a profundizar y por supuesto ampliar el estudio es todo muchas gracias gracias Julio tenía anotada Flavia pero me acaba de escribir que tiene problemas de conexión porque creo que se fue la luz esperemos que pronto se resuelva de todas formas acá voy a dejar anotada su participación por lo cual seguiremos con la con la pregunta o los comentarios de Fabián Fabián Acuña muchas gracias me disculpo si de pronto se escucha mucho ruido afuera espero que que se escuche bien el el audio bueno felicitar a a Cristian bastante sugerente su 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 insumo pues ya le hice algunos comentarios a Cristian pero quisiera socializarlos sobre todo digamos creo que el resultado es muy interesante y muy bonito y son centrales en una discusión política y acá me uno un poco a los comentarios del doctor Juan en la medida en que mis comentarios se orientan básicamente hacia la parte como contextual y problematización política de la pregunta que está estableciendo Cristian que es muy interesante y en ese sentido creo que tiene los datos o sea los tiene allí y y visualizar o por lo menos presentarle al lector esos datos que tiene ayudaría muchísimo específicamente los datos que nos mencionas de la de la universidad de que es de los casos diarios yo le mencionaba a Cristian que si de pronto va a ser algo similar para cada país como el como el como el cuadro dos el gráfico dos donde muestra país no elección por elección sino país por país en qué momento está los contagios porque ubicar las elecciones también en el momento de contagio creo que sería pertinente por lo menos visualmente para entenderlo a mí me quedó como 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 la necesidad de de ver la diferencia si había diferencia o todos estaban igual si si todos los países estaban igual en nivel de contagios o no eh de 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 igual forma eh eso nos permitiría también ubicar yo sé que tal vez no va a cambiar los resultados del estudio pero ubicar porque hay unas elecciones que se hacen antes de vacunación y otras después de vacunación si ver visualmente tener como esa línea de tiempo el nivel de contagios si bajó o no y si digamos no no vamos a mirar si la vacunación incidió o no en bajar los contagios ese no es el tema pero por lo menos si poder dividir entre elecciones que se hicieron con este contextualmente si sirve mucho decir estas elecciones se hicieron antes de vacunación estas elecciones se hicieron después de vacunación pero además hay un dato muy interesante que tiene cristian y es el dato de que algunas elecciones estaban programadas para una fecha perdón perdón disculpe unas elecciones estaban programadas para una fecha pero decidieron cambiarse si sería en ese cuadro país por país del nivel de contagios sería muy interesante porque finalmente cambiar la fecha fue una discusión política y sería bello lograr identificar si si sirvió de algo cambiar la fecha o no respecto a los contagios creo que esa visualización nos ayudaría ¿sí? ¿por qué? porque digamos si tenemos altos contagios y ahí la discusión seguramente en la prensa se puede encontrar que muchos decían no se puede hacer ahorita elección se tiene que posponer por ejemplo la del plebiscito de Chile ¿sí? entonces ver esa visualización nos ayudaría primero ver si si sirvió cambiar la fecha ¿sí? ¿por qué? porque de pronto nos puede dar el caso no lo sé y estoy especulando por eso sería interesante este dato que de pronto hubo una fecha se cambió y en ese y en el momento en que se cambió todavía mantenía niveles altos de contagio eso creo que que ayudaría a verlo sobre todo por por como lo digo porque es el problema político que que estás atacando ¿sí? entonces la información de los contagios porque lo tiene el diario pero además la división por vacunas o no o sea elecciones en vacuna no y aquellos que se cambió para ver si sí sirvió el cambio o siguió estando altos niveles de 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 contagios aún con el cambio de fecha en aquellos casos en que se dio sé que esto no cambiará los resultados en principio se espera pero te ayuda a problematizar un poco más en la parte contextual muchísimas gracias gracias Fabián y diría que terminamos esta esta primera ronda con la participación de Dolores Gandulfo y visto que se han anotado varios de ustedes en la en el chat habría una segunda ronda entonces terminamos esta primera contigo Dolores muchas gracias a Guadalupe muchísimas gracias bueno Cristian principalmente por el paper y los comentarios de intervenciones del doctor Juan y María y la verdad que muchos de los comentarios que hicieron que nos precedieron la verdad que Cristian el paper me parece súper atinado en el tema principalmente mi experiencia tiene más que ver con la observación electoral que he estado en la mayoría de los procesos que vos relevaste y un poco me hacía mucho ruido siempre este tema del aporte desde la metodología estadística porque desde los informes que nosotros realizamos veíamos mucho la observación tanto de la curva de contagios como desde la participación pero no al un detalle tan estadístico que nos permita buscar causalidad me parece que realmente es un aporte interesantísimo creo que la participación que es algo que hablaron muchos de los que me precedieron es relevante porque si uno tiene por ejemplo el caso de Bolivia el caso de Ecuador donde efectivamente había muchos casos de contagios en el momento de las elecciones y en el caso de Bolivia incluso superó la media de participación histórica por lo tanto creo que eso es algo que te va a dar tira para cortar en el futuro trabajo que estás realizando también retomando un poco lo que planteaba el doctor Juan creo que es importante la variable política específicamente también porque creo que lo comentaba si no me equivoco Julio César con respecto a bueno por qué no se innovó en otros aspectos creo que el gran aporte que ha tenido la variable política que tuvo que ver con los consensos necesarios entre los órganos electorales las fuerzas políticas tuvo que ver con que en la mayoría de los casos no se alteró la normativa o sea se trabajó mucho en la postergación de las elecciones en el avance con los protocolos incluso interactuando mucho los órganos electorales entre sí de distintos países de cooperación pero no hubo cambios en la normativa electoral creo si no me equivoco salvo el caso de Chile con las dos jornadas electorales entonces me parece que los consensos se dieron específicamente porque no se trabajó en cambios de normativa la normativa estuvo en la mayoría de los casos estables y creo que sí algo que aportaban aquí al final que tenía que ver con qué pasó entre una fecha y la otra de la elección yo recuerdo el caso de Argentina que fue muy relevado tuvo que ver con la cantidad de vacunados entre la primera fecha y la segunda fecha entonces eso también bueno al final del día se trabajó mucho en la concientización de la importancia de haber postergado la fecha teniendo en cuenta la cantidad de personas que aumentó la vacunación creo que sí yo recuerdo particularmente el caso de República Dominicana y por ahí para avanzar en tu trabajo puede ser interesante así como se aportaba la variable política también hacer un relevamiento de las medidas vinculadas a los aislamientos las cuarentenas porque yo recuerdo que el caso de República Dominicana que fue uno de los casos donde sí por ahí hubo una pequeña ascendencia que permaneció en los contagios tuvo que ver también con que un mes antes de la elección se había hecho la apertura al turismo entonces creo que también así como los datos que te daba Fabián de otros aportes y variables que se pueden tener en consideración el tema de hacer una comparación de qué países tuvieron digamos cuarentenas en los meses previos qué países por ahí no lo tuvieron también podría generar algún aporte para contrastar digamos causalidades así que pero desde ya la verdad que un placer ver el paper y encontré muchísimas cosas interesantes para complementar lo que quizás desde la observación uno vio de estos procesos así que gracias muchísimas gracias a ti Dolores como decía ya tenemos a Flavia de regreso vamos a Flavia y en la parte de los Dolores sobre los comentarios para después abrir adelantando, anotando Cristian, el micrófono está Gracias Guadalupe la verdad gracias por leer, gracias por comentar para alguien que investiga es un gran placer y un gran y es una gran satisfacción que gente te lea y gente opine y que personas tan valiosas para la academia puedan leer ese trabajo voy a atender uno por uno he apuntado lo más relevante como para ir discutiéndolo, sí, sí con referencia a Mauricio sobre la prueba Man-Whitney otro nombre, la verdad no sé cómo pronunciarlo bien y evito pronunciarlo, pero sí, es necesario hacer un pequeño apartado de por qué se escoge esa prueba de por qué efectivamente voy con esa prueba de estadística y por qué no voy con o sea, ANOVA o con otras cuestiones estadísticas el doctor Armando decía si existe una o hay un debate de por qué las instituciones electorales no se reinventan durante la pandemia y efectivamente es una gran pregunta que creo que la doctora Dolores ha respondido muchos de los marcos que se jugaban en América Latina no se tocó mucho la legislación electoral lo que se hizo es jugar con la misma legislación y sólo aplicar medidas 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 extras y yo creo que esto tiene que ver en gran medida con nuestra cultura en temas de en temas democráticos en Europa en general no existen organismos electorales autónomos quienes organizan la legislación son los mismos gobiernos la figura de organismos electorales autónomos en general en América Latina se crea debido a un tema de niveles de desconfianza y preocupaciones para con mantener este elecciones justas y justas justas y limpias entonces yo creo que un cambio hacia el voto postal un cambio hacia el voto electrónico aunque pareciera razonable debido a nuestras circunstancias hubiera supuesto un debate político y hubiera supuesto algunas ciertas resistencias sobre todo debido a ciertas evidencias con el voto electrónico no soy tan partidario del voto electrónico en general tengo mis sesgos y creo que lo voy a dejar ahí porque porque eso es un tema ya ya muy particular eh Julio me decía una división división por tipo de elección es posible considerar esa división por tipo de elección pero si caigo en eso comienzo a dividir ya por tema político por tema de año por división por tipo de elección etcétera etcétera ¿no? entonces ya es este ya 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 tengo bastantes divisiones pero si lo puedo considerar eh Fabián Fabián lo que decía era era un tema interesante que también lo discutimos hace un par de días y era el tema de medir eh la vacunación medir si existió un tema si la vacunación de alguna manera alteró o no alteró eh el hecho de que los países o o o aumenta o disminuye el número de casos ¿no? que si es una externalidad necesaria considerar eh y voy a ver de qué manera lo puedo acomodar si lo puedo acomodar en esta última tabla que este que que el doctor Juan mencionaba de y la doctora María también de señalar todas las medidas que los países eh aplicaron y evaluar si estas medidas fueron fuertes débiles medianas etcétera eh eso es es también eh quiero agradecer a la doctora Dolores por 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 las palabras por leer el paper este y sí sí desde desde estoy muy seguro que este el aspecto estadístico el aspecto teórico tiene que complementarse también con un tema de observación lamentablemente yo no he podido hacer yo he hecho monitoreos no he hecho no he hecho observaciones eh pero coincido también con eh de que existen un número de externalidades que pueden y de seguro eh influyeron en el tema de este del aumento o el aumento de casos o la disminución de casos eh pero más allá de estas externalidades y es por eso que empleo la prueba estadística man whitney es que me me saca el ruido y y solo me centro en independientemente de lo que haya sucedido si es que hubo externalidades no hubo externalidades si es que el presidente como pasó en pasó con Bukele ¿no? si salió a hablar y decir vayan a votar todos porque hay un nuevo plan o si es que hubo una elección muy polarizada como en Perú en donde se jugaba desde el se jugaba desde el fulgorismo hasta el comunismo y el miedo por el comunismo etcétera etcétera Chile también una elección bastante por la que está más allá de ello la prueba estadística permite evitar todas esas externalidades y evaluar ¿no? aumentó o no aumentó y yo creo que el hecho que te digo que a pesar de todo esto a pesar de que las instituciones a pesar de que la salud pública en general no es un tema tan avanzado o tan bien tratado o tan fortalecido en América Latina a pesar de todo esto no hay diferencias significativas entre los casos ¿no? Las tendencias se han mantenido sea la alza sea la baja las tendencias se han mantenido y esas elecciones no han supuesto un aumento lo cual sí llama la atención y creo que esto puede ser el inicio de algunos estudios más sobre evaluación de gobernanza electoral y evaluación de las experiencias que tienen en las observaciones y que agradezco de verdad el comentario de la doctora y creo que creo que con eso es todo creo que he respondido a todos y también gracias por las felicitaciones la recibo muy alegremente gracias gracias Cristian ahora creo que soy yo la que tienen problemas de conexión ustedes me escuchan sí perfecto yo te digo muy bien sí ahora sí ahora sí sí bueno yo estoy muy entendida ahora les decía que vamos a abrir esta segunda ronda y si no tiene ningún inconveniente me gustaría darle la palabra a Flavia que estaba anotada en la primera ronda entonces comenzaríamos con ella y después seguiría el orden del chat Flavia ¿me escuchas? mil disculpas que me votó el internet y entonces mil disculpas si me repito en algo que se haya dicho y que yo no haya podido escuchar comienzo agradeciendo a Cristian el esfuerzo realizado para tener en tiempo y forma su investigación no es fácil ser primero yo lo sé lo valoramos muchísimo y agradecidas y agradecidos por una investigación tan interesante que honra a este observatorio también agradecerles a María y a Juan sus comentarios yo creo que son muy puntuales y todas las preguntas y comentarios que te han hecho Cris creo que son muy interesantes que hay que considerar sabes que te quiero mucho así que como te quiero mucho levanta la la lapicera y voy y me voy a centrar en el paper porque el paper es el borrador del capítulo del libro y voy a mandar mensajes para ti pero también para otros colegas que están aquí que tienen que escribir papers para ese libro porque esto es parte de nuestro papito primer punto tienes que revisar que las elecciones que estudiamos en nuestro proyecto son unas no es que cada capítulo puede elegir qué elecciones estudiar son 13 en 20 países si no me equivoco más entonces hay que revisar el proyecto que les mandamos en su momento de que se estudien esas me parecería bien esto que te señaló Juan de comparar pero lo que si no nos puede faltar es que todos tengamos las mismas unidades de observación entonces aguas ahí todo el mundo de que no sea que cada uno estudie unas elecciones diferentes y ahí ya me da algo segunda cuestión en todos los capítulos y en el tuyo también Cris en la introducción tiene que quedar de manera expresa y explícita cuál es la pregunta de investigación no sólo el objetivo sino si es una pregunta empírico descriptiva si es una pregunta empírico explicativa y cuál es la pregunta en la redacción que yo tengo de tu versión yo no la veo de manera explícita entonces hay que revisarla cómo ponerla y en el anteúltimo párrafo de todas las introducciones es importante que esté el argumento o sea cuál es el hallazgo de este de este capítulo es como tú tu propuesta no analítica de respuesta a tu pregunta de investigación aguas con bueno iba a decir un comentario formal lo mezclo acá no me lo tengas en cuenta te los iba a separar porque ahora te lo mezclo repites de esta manera aguas con los conectores innecesarios tenés dos párrafos que empiezan de la misma manera en la introducción está bien el último párrafo donde dices la estructura del capítulo está muy bien eso que lo hayas incluido ve directo la estructura de este capítulo es no le des más vueltas y entre la pregunta de investigación y el argumento que quede explícita la hipótesis yo no vi en ningún momento que estuviera explícita cuál es la hipótesis si el trabajo solo es empírico descriptivo claro puedes hacer una hipótesis de inferencia descriptiva pero entiendo que tu que tu trabajo es explicativo entonces tiene que tener una manera que tu creas que se responde entonces tiene que estar la pregunta tiene que estar la hipótesis y tiene que estar el argumento que tu quieras responder eso por la parte de la introducción segunda parte la literatura yo a diferencia de mis colegas creo que la literatura está floja hay mucho más cosas producidas sobre el tema que tu no puedes ignorar no puedes ignorar las investigaciones que se hicieron además en el marco de este observatorio sobre el tema y las deberías conocer y deberías discutirlas no necesariamente que las apruebes digamos pero que las discutas hay trabajos de Cheibu hay trabajos de todo el equipo de Oxford de la base de datos de Oxford hay trabajos de Fukuyama hay trabajos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que acaba de sacar un libro completo que tú lo sabes bien porque lo viste porque se los pasé se los mostré que coordinó Javier Cabreja con diferentes trabajos de investigación de muchos de los colegas además que están en nuestro proyecto no los podemos ignorar y hay trabajos del Instituto de Hamburgo de Merrick Bofill que deberías considerar entonces esa discusión hay que fortalecerla hay que hacer como un estado la cuestión de discusión sobre los diferentes tipos de trabajo no creo que haya muchos trabajos sobre el tuyo yo creo que el tuyo es muy original y muy interesante pero no puedes ignorar la literatura que se hizo sobre este tema sobre este tema ¿no? Metodología creo que la metodología está muy bien creo que hay que precisar ahí cuáles son los países de tu unidad de observación tienes que poner de manera explícita cómo defines y cómo operacionalizas tu variable dependiente y cómo no te estoy diciendo que hagas una tabla de operacionalización pero al menos que redactado te quede descrito y que se indique las diferentes o sea tú presentas en estos párrafos cuál es el método y la técnica que vas a usar quizás un poco siguiendo lo que te comentó Mauricio una nota a pie diciendo para qué sirve ese modelo o esa técnica estadística ¿sí? para que cualquier persona que no sabe qué es eso entienda de qué estamos hablando ¿no? y creo que las conclusiones hay que fortalecerlas la sensación que tengo después de leer el texto que es un texto increíble súper lindo o sea me encanta el texto te digo todos estos comentarios porque estamos teniendo una primera posibilidad con tiempo hay dos años por delante bueno un año por delante ¿no? tú vas primero entre todos nos vas ganando a todos los demás porque los demás no estamos creo así como tú pero entonces tenemos tiempo de fortalecer este capítulo ¿sí? entonces lo que yo siento después de leer este capítulo es que hay acá hay una literatura acá hay una metodología acá hay data 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 pero como que no encuentro cómo cose la literatura con la data y cuando voy a las conclusiones están flacas están desnudas o sea y o sea ¿qué me dice como diría nuestro maestro Carlos y los datos que están diciendo o sea ¿qué me están contando? porque no me estoy enterando entonces hay que hacer como una yo creo que muchas veces eso es porque la literatura que hay ahí en realidad es más bien un estado de la cuestión y no un marco teórico y el marco teórico debería ir más engarzado a tu pregunta de investigación ¿sí? no sé si me estoy explicando con estos comentarios entonces creo que podemos fortalecer la discusión y para no abusar más del tiempo lamento de hacerte lo que te voy a hacer ahora pero te lo tengo que hacer citas a 21 referencias una sola mujer autora cuatro mujeres en coautoría si me vas a entregar un capítulo así no se va a publicar en el libro así que tú ves cómo le haces para que tengas mujeres investigadoras que estén a la altura de tus investigaciones porque este observatorio no va a seguir reproduciendo esa mala práctica y sus investigadores y sus investigadoras deben tomar nota de esto solo Gabriela Terouko te la sé contar es posible que tengas seis mujeres porque hay dos que tienen una identidad que yo no puedo identificar su género por su nombre ¿sí? porque son asiáticas capaz que son mujeres y yo no quiero ser injustas pero de 21 referencias ninguna otra autora sola mujer encuentras no puede ser así que no me hagas como algunos partidos mexicanos que entonces me aumentan la bibliografía a 41 ¿no? no no ya se trata de encontrar mujeres para ¿no? es una no es una broma Dolores te juro que pasó que en un partido político el tribunal les dijo que tenían que tener órganos paritarios tenían nueve cargos y no querían no querían no querían entonces dijeron nada ponemos nueve mujeres y son 18 y se mantuvieron los nueve que tenían así que no no es una broma así que nada reitero te felicito Cris me parece que es un excelente esfuerzo que lo podemos mejorar tenemos tiempo para ello yo creo que puede salir una cosa mucho más sólida y consistente y confío en que así va a ser porque creo que eres brillante y creo que que está para eso muchísimas gracias gracias Flavia perdón una disculpa que apagué ya mi video pero la verdad es que las voces y la transmisión en este momento están desfasadas en compu y siento que así puedo garantizar mi presencia en el aula voy a seguir ahora toca le toca intervenir a Javier Martín solo les voy a decir que aunque apreciamos muchísimo los comentarios de Flavia sean más concisos y precisos para darle chance a todos los demás que están anotados en la lista y también para darle oportunidad a Cristian de reaccionar al final Javier te escuchamos mil 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 gracias Guadalupe no a ver mis comentarios son como muy muy puntuales creo que ya Flavia hizo unos como bastante más extensos tanto en literatura y demás a mí digamos creo que este es un esfuerzo muy interesante porque estás tratando de sistematizar información en el agregado de diferentes países y a nivel América Latina como para contestar a preguntas que vaya que son relevantes digamos no solo para la ciencia política sino también para otras disciplinas y también para los tomadores de decisiones en ese sentido bueno me suman las felicitaciones creo que es un trabajo bien interesante y bien necesario y que podría servir también para informar un montón de decisiones que se toman digamos a nivel político o por parte de autoridades administrativas mi primer comentario es que creo que ahí hay un tema de de framing diagonal metodología que convendría resolver no o sea es decir tú como estás planteando el título la pregunta y los apartados no si nos estás dando a entender un poco de que lo que estás tratando de ver es pues cuál es el efecto que tiene no este la celebración de elecciones en el número de contagios no este hablas del impacto de uno hablas de causalidad pero sí creo que todo el fraseo nos lleva a que quieres hay una parte donde dices eso quiero testear si tuvieron o no tuvieron un impacto y para mí el problema del del paper o del framing que yo creo que más bien lo que tendrías que cambiar es el framing que es que la metodología que utilizas no sirve para encontrar una causalidad no o sea es decir comparar las medios o sea los promedios antes y después de contagios no tanto a nivel agregado como a esa primera gran gráfica como a nivel este país no te permite digamos ahí no hay una estrategia de identificación causal no entonces creo que si vas a hacer un paper descriptivo habría que quitarle ese framing porque vaya aquí no hay ni de cerca algo que nos permita suponer que tienes una estrategia de identificación y que has construido un contrafactual para hacer ese tipo de afirmaciones no de hecho tengo la impresión de que si uno ve por ejemplo la gráfica donde el gráfico 2 o el gráfico 3 pues si tienes eso no unas elecciones que parece que antes de las elecciones había menos casos y luego más y luego tienes otros casos donde sucede lo opuesto donde tenías menos contagios antes de las elecciones y luego más contagios después de las elecciones y mi impresión es que esta prueba que estás utilizando pues lo único que hace es comparar medias entonces lo que tus gráficas están capturando en realidad es mucho más la tendencia que tenía la epidemia que el impacto causal que puede tener las elecciones de hecho pues vaya la comparación de medias yo recuerdo que tenía un profe de estadística que nos daba la Wilcoxon y demás confieso que ya se me olvidó y hasta pensé que sería buena idea como volver a revisarlo pero no te permite ni siquiera controlar por otro tipo de variables estás comparando medias antes y después entonces sí creo que y sumándome quizá a lo que dice Flavia creo que quizá este paper podría ser como con un componente teórico mucho más duro hablar de los debates que están ahí y luego ser como mucho más como modestos en el framing y no hablar de causalidad creo que esa es una alternativa que tienes otra alternativa es tratar de encontrar pero eso seguramente no lo vas a poder hacer en todos los casos algunos casos donde sí puedas tener una estrategia de identificación causal y hay un paper que con gusto ahorita les mando la referencia ahí en el chat para que todos lo tengan muy bueno que salió ahorita justo en 2012 de Palguta y Cotores no sé de qué género sea porque son autoras autores autores polacos pero por ejemplo ellos lo que explotan es básicamente un experimento natural es decir en Polonia el Senado se renueva a tercios cada dos años durante la pandemia tuvieron elecciones solo en algunos distritos en un tercio y ahí la comparación digamos entre distritos que no tuvieron elecciones versus distritos que sí tuvieron elecciones sí te dan como un contrafactual mucho más creíble que comparar al mismo país antes y después de la pandemia y ahí a ellos por lo menos en este trabajo que creo que en términos metodológicos está muy bien hecho sí les sale que hay un aumento ligero pero hay un aumento tanto en el número de casos como el número de hospitalizaciones y encuentran otras cosas interesantes por ejemplo que en personas mayores de 65 no hay un impacto porque suelen ser las que no salen a votar y cosas por el estilo pero mi recomendación sería esa creo que tienes como dos alternativas o quedarte con estos mismos datos y cambiar un poco el framing para que sea mucho más descriptivo y sin pretensiones de causalidad o por el contrario tratar de explotar algunos casos en particular sobre todo no creo que vamos a encontrar en América Latina pero quizás sí algo como tan limpio como este caso por ejemplo de Polonia porque sí la impresión que me da es que lo que están capturando tus gráficas en realidad es nada más la tendencia y si estábamos en un momento donde estaban subiendo los contagios pues va a parecer que las elecciones sí tuvieron cierto efecto aunque tu p-value no te dé para la prueba y en otros casos parece que si después de las elecciones hay menos contagios pues no es un efecto negativo que tengan las elecciones sino es más bien pues la tendencia que ya estaba como ahí y lo último es me metí un poco de ruido que agarrara la ventana de los 30 días porque como que la mayoría de los otros trabajos sí traen esto que tú dices como que lo de los 14 días es algo que por lo menos en ese momento del COVID por lo menos parecía que estaba como muy muy presente mi duda es si cambiando el periodo 14 antes y 14 después podrías ver como este algún cambio pero bueno eso es nada más como una una curiosidad de si corriste los mismos modelos con periodos diferentes para ver si si te cambia pero mi comentario creo que más importante es este rollo del framing diagonal este metodología pero bueno por eso también celebro muchísimo que trabajos de este tipo se estén se estén haciendo a mí también me gustó mucho el paper gracias Javier de verdad reitero mi invitación a que sean precisos y concisos porque estamos sobre el tiempo nos quedan aproximadamente 20 minutos y por eso voy a aprovechar de una para referir las dos preguntas que nos llegan desde nuestro público en Facebook y la primera me ahorro los comentarios voy con la primera de Camilo dice ¿por qué el análisis se concentra en casos positivos elecciones y no en positivos y negativos es decir países sin elecciones podría ser interesante a futuro emplear alguna aproximación complementaria como por ejemplo la técnica denominada diferencias en diferencias bueno de todas formas acá voy a poner la pregunta por si la lectura no fue muy clara la siguiente es de Alma de Alma Rosa ella nos dice tal vez está fuera de tema pero ¿qué posibilidad hay de sufragio vía remota por situación COVID porque la situación del COVID aumenta los porcentajes en abstención? Bueno ahora toca el turno de Luciana Luciana te escuchamos Bueno muchas gracias en primer lugar Cris felicitarte realmente es un paper original ya lo dijeron varios y varias aquí así que centrarme en eso para felicitarte y bueno tengo algunas cosas anotadas la primera es la justificación de la metodología que ya varios también lo dijeron así que paso al siguiente la segunda es preguntarte esta elección de compararlos con los casos registrados pero te quería preguntar si también pensabas en compararlo por ejemplo con la tasa de mortalidad o con la cantidad de personas o la tasa de internación porque bueno sabemos que hay distintos criterios para registrar los casos de COVID en los distintos países y también tiene que ver con la cantidad de testeos y demás que se hacen en los países entonces pienso también en la posibilidad de que hayan países que estén testeando más y por lo tanto los casos registrados son mayores pero tal vez la tasa de mortalidad o de internación de personas muestra algo distinto así que eso me parece interesante para ver como también si los criterios de registro de personas registradas son similares o no en tercer lugar también sumo el criterio de lo temporal no solo por la vacunación sino también tenía registrado esta cuestión de los 30 días por qué no medirlo en 10 o en 15 días que es el factor de contagio la puerta de contagio del virus también tengo registrado si se mantuvo la cantidad de votantes en los casos de los países que tienen más de una elección y voy al último punto así no me llevo más tiempo que me llaman la atención los países que tienen varias elecciones y que vos identificás en alguna elección el aumento en los casos registrados tengo por ejemplo Bolivia que en una sola de las tres elecciones que tiene que es la de subnacionales en segunda vuelta suben los contagios para ver esos casos particulares o Argentina no subieron los contagios en las PASOS pero sí en las generales me parece interesante como una segunda instancia de análisis ver qué cambios porque seguramente los protocolos se mantuvieron si tiene que ver lo que decía Juan antes con las olas de contagio con el aumento de la vacunación o no ahí en el caso de Argentina no se daría o con qué factor explicativo lo lográs identificar pero en general me parece súper interesante el trabajo así que te felicito gracias gracias Luciana ahora escucharemos a Eduardo Contreras hola buenas tardes a todos y se me escucha bien si se escucha bien sí ok bueno primero que nada felicitar igual a Cristian por el paper me parece un trabajo que es muy interesante y yo bueno rescato lo primero que se me hizo muy interesante que es alrededor de las elecciones que se tuvieron que posponer en este sentido yo quisiera extenderte una pregunta Cristian que si tú crees que es posible que después de este contexto complicado de pandemia es posible empezar a generar protocolos que puedan servir como contingentes ante pues situaciones de este calibre que obviamente son complicadas como una pandemia para poder establecer vaya estos mejores protocolos electorales y prevenir que estos ejercicios democráticos pues se pospongan ¿no? y puedan llevarse de una manera un poco más más sana y segura para la ciudadanía y en este sentido también apoyar a que el índice de abstencionismo pues pueda reducirse bajo estos contextos que pues claramente son complicados y la otra que quería hacer que bueno creo que la respondiste hace rato era si tú consideras que es posible implementar en un futuro esta parte del voto electrónico que a mí me parece que sería un poco un poco interesante pero bueno por más es todo lo que quiero agregar gracias Eduardo ahora escucharemos a Luisa Solana hola a todos primero felicitar a Cristian me pareció súper interesante el paper de verdad yo voy en la misma línea de Luciana tenía duda de si incorporar la tasa de testeo pudiera ser una variable que pudiera cambiar porque si la tasa de testeo al principio de la elección antes de la elección no era igual a la posterior obviamente el número de casos va a variar porque los casos nuevos dependen de cuánta cantidad de pruebas se estén pasando en cada uno de los países y por ejemplo en El Salvador las tasas de testeo han variado en distintas épocas entonces creo que sería una variable a considerar como para afinar un poquito más los resultados y lo otro sé que la temporalidad de la investigación termina en diciembre del año pasado pero me parece que sería súper interesante hoy con Omicron y con la rapidez digamos del contagio de esta nueva cepa si pudiera hacerse digamos algún tipo de comparación con las elecciones o tal vez ese es un paper más adelante de 2021 versus las que se van a llevar a cabo bajo Omicron que obviamente tienen un mayor riesgo al momento digamos de incrementar los contagios así que eso nada más súper breve gracias y cerramos finalmente con la participación de Carlos Guadarrama muchas gracias doctora Guadalupe bueno pues Cristian me gustó mucho tu trabajo porque también me hiciste recordar cosas sobre estadística no paramétrica pero también me hiciste pensar en cómo podrías replantear la investigación con esto que también ya decía el doctor Camilo de la estrategia de identificación de diferencias de indiferencias o sea hay muchas cosas ahí este súper interesantes en el aspecto metodológico que se podrían explotar para poder generar esta idea de causalidad que para un poco defender la causa de Cristian si uno busca causalidad en el texto no aparece la palabra o sea Cristian más bien habló de causalidad aquí en la presentación pero en el paper no habla de causalidad y quizá eso es lo que hay que fortalecer en el trabajo escrito que presentas Cristian dejar claro qué es lo que estás haciendo o sea que estás haciendo unas pruebas hipótesis no paramétricas que te van a mostrar si hay o no diferencia en el número de este de contagios antes o después de una elección o sea eso me parece que es lo que estás haciendo de hecho tu argumento está en la conclusión en el segundo párrafo de la conclusión es posible esperar que haya más contagios en una situación de elecciones obligatorias o sea eso me parece que podría ser la idea que vas a poner a prueba ¿no? para comparar las medianas ¿no? en este caso las medias de número de contagios antes o después de que hay elecciones ya lo otro que plantea el doctor Camilo y que pues si te digo se va a dar la pena sentarse y pensar así varios es como usar la estrategia de identificación de diferencias o alguna otra cosa de estas de econometría para ver ahora sí causalidad ¿no? y ver si realmente la celebración de elecciones como tratamiento ¿no? como aplicación de un tratamiento te genera o no un efecto causal un impacto en el número de contagios post ¿no? comicios entonces pues por ese lado muy muy interesante el trabajo vale la pena seguir explorando dejas la vara muy alta porque si así empezó el seminario no quiero pensar que podemos seguir esperando para todas las otras sesiones que vienen y también bueno nada más dos comentarios de la tabla de países no lo de Paraguay las elecciones primarias no se celebraron en 2020 de hecho se recorrieron también a 2021 en junio de 2021 entonces ahí falta bueno el dato lo dejaste el 29 de noviembre entonces habría que que cotejar para que quede preciso y también en México cuando pones las elecciones del 6 de junio del año pasado solo pones que se eligieron 500 diputaciones y no también hubo elecciones para gubernaturas entonces bueno ahí faltaría faltaría ese detalle y pues nada creo que este esto es el seminario permanente y pues estuvo muy padre la sesión muchas gracias gracias a ti carlos y ahora chris tendrá 10 minutos para responder a todas y cada una de las claro que no para reaccionar a estas inquietudes que ha suscitado su trabajo de verdad chris 10 minutitos máxima es interesante es interesante lo que plantean creo que hay un fraseo este no el texto como y carlos creo que gracias carlos por tu comentario pero va más allá de mis límites metodológicos que puedo ofrecer yo establecer o no establecer por qué sube o baja el número de casos por eso también mis conclusiones son modestas no no existe una diferencia significativa de medias entre los grupos porque la verdad no te sabría decir ese es el punto porque más allá de hacer pegarme con la econometría porque yo me quedé en hacer ver las pruebas lisa y ahí lo dejé porque ya era bastante para mí yo sí considero que esto va por un tema como dijo la doctora María una investigación sanitaria del ámbito de la sanidad y creo que esas son técnicas específicas o al menos estudios específicos que no van al caso no creo poder establecer me preguntaban también sobre el sufragio en vía remoto y cómo a través de lo de la pandemia se podría proponer algún tipo de sufragio y también esto lo hilo con lo que dijo Eduardo si es posible generar protocolos de seguro los países que han establecido protocolos durante la pandemia y dentro de la pandemia han ido refinando poco a poco y han ido quitando lo que ha servido perdón han ido quitando lo que no ha servido y se han quedado con lo que sí un tipo un caso típico que se me viene a la mente es lo que hizo la OMP en la primera vuelta la primera vuelta estableció que el horario exclusivo para los ancianos era las primeras horas luego en la segunda vuelta se corrigió y se puso para la tarde porque había problemas logísticos entonces de seguro que sí el sufragio vía remoto depende mucho de la legislación electoral de cada país hay países en donde lo consideran hay países en donde se apliquen muy pocos distritos etcétera es un punto de agenda que te lleva a pensar el tema de la COVID y la pandemia pero no necesariamente creo que al menos muy personalmente yo no creo que se deba hacer este tipo de iniciativas Luciana me preguntaba algo muy interesante que también sí me lo planteé al inicio o sea por qué no jugar con la tasa de mortalidad y el problema ya está y el problema que yo creo que por qué opto por casos registrados a pesar de una de las debilidades de jugar con casos registrados es específicamente el hecho de que depende mucho de cuántos testeos se hagan en el país también depende mucho de cuán limpia esté la data depende mucho de los registros que efectivamente se hagan es que la mortalidad no puedo jugar con fechas específicas en temas de mortalidad no puedo decir de acá a 20 días la tasa de mortalidad se produjo en comparación con el proceso electoral porque tal vez dentro de esos 20 días o 30 días o 40 días hay personas que se contagiaron pero que fallecieron muchísimo después entonces llegar a saber eso llegar hasta qué punto establecer una línea es bastante complejo inicialmente yo también planteé hacer algo en 14 días y cerrarlo ahí 15 a 15 y establecer algo muy parecido a lo que llega la OMS los resultados salen exactamente igual no hay parecido en estadística y aumenté un poco más debido a un mismo reporte que hace la OMS que te dice que se pueden presentar 15 días pero incluso uno puede ver que el contagio al menos el registro de contagios se hace muchísimo después llegando incluso al mes entonces debido a esa información que sacó la OMS planteo y clavo los 30 días a pesar de que las diferencias no son como les digo la diferencia no va a ser si Carlos también sí es lo de México esa es una cuestión que tengo que volver a apuntar sobre las subnacionales y las gobernatorias también que se escogieron y que también tengo que hacer esa precisión en esa tabla y por último claro la contación de mi trabajo no va a yo creo que tengo que volverlo a frasear de mejor manera porque el trabajo es muy consciente de sus limitaciones y la principal limitación es que una vez hechas todas las pruebas estadísticas no puedes decir ah en Panamá aumentaron debido a que se hizo un proceso electoral porque nuevamente eso es establecer una causalidad lo único que se hace es hacer una mínima comparación de medias y si es que no existen medias significativas como como comprueba la prueba Matt Whitney uno sencillamente indica de que siguen la tendencia y bueno por qué y los factores que hay detrás y y y como mencionaba Flay también hacer un tema de variables dependientes y variables independientes es bastante difícil porque es este es un trabajo centrado netamente en algo más expectivo entonces lo que sí es un tema de formalidad hay formalidades que indudablemente tengo que manejar construir un marco teórico con respecto a la pregunta que tengo los estudios que se refieren directamente a si es que los procesos electorales aumentan o disminuyen las elecciones son bastante cotados pero sí hay 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 muchos más estudios y internacionales sacan estudios con respecto a procesos electorales durante COVID pero no necesariamente atacan este espacio en este sitio que quiero quiero abordar pero sí debo reforzar sin duda el marco teórico que tengo y también y también apunto lo de la bibliografía y y este y mujeres tengo que tengo que buscar un poco más porque si si es si es necesario a pesar de que sea un estudio muy muy específico muy chico de seguro hay de seguro hay hay papers y libros y publicaciones que se me han escapado y para no invisibilizar sobre todo estudios y trabajos de colegios y y quiero cerrar lo la pregunta uno me decía este creo que no sé si lo apunté bien pero me decía si quieres ver el efecto de algo elecciones si te concentras en donde se presentaron ese algo no es necesariamente que quiera ver el efecto de algo sino lo que yo establezco o la inquietud por la que se viene este paper es la preocupación sobre si los procesos electorales o originar procesos electorales aumentan los casos y los contagios entonces sacar los procesos electorales o sea hacer una evaluación sin los hacer una evaluación en países en donde no se establezcan procesos electorales como que sale de lo que estoy intentando hacer o de la pregunta de investigación que estoy intentando resolver pero de seguro pero de seguro será interesante y finalmente lo que dijo Carlos sobre sentarnos a pensar en elaborar metodologías una metodología o intentar hacer una prueba con diferencia diferencia si esto tiene que ser creo que no podría ser un esfuerzo de uno es un esfuerzo múltiple es bastante complicado ver este tipo de cuestiones caso por caso y país por país pero dentro de las limitaciones que tiene mi estudio es lo que sí he intentado en buena manera de hacer y de seguro que tengo mucho por mejorar en temas teóricos y también en temas de especificar bien la edad en temas de especificar un poco mejor la metodología para que no quede ninguna duda sobre todo lo que fundaba Luciana creo que por qué caer en temas de casos registrados y no muertes bueno eso también se tendría que explicar en la metodología pero más o menos lo he explicado de alguna manera y nada agradecer a todos por haber leído agradecer también por haber comentado y gracias por ayudarme a mejorar como siempre gracias gracias a ti Cristian por estas reflexiones finales y gracias a todos por hacer de esta sesión de arranque una sesión de lujo ustedes no me la no me la dejarán mentir hemos partido con mucho entusiasmo pero también con rigurosidad y seriedad ha llegado la hora de despedirnos pero antes quisiéramos recordarles que actualmente está abierta la convocatoria para la recepción de sus resúmenes de ponencia para el tercer seminario internacional las reformas políticas a la representación en América Latina a celebrarse como ustedes saben del 28 al 30 de septiembre y sin más bueno a nombre de la doctora Flavia Freidenberg y mío les agradecemos por acompañarnos el día de hoy para mí ha sido un placer como siempre llevar y facilitar este diálogo nos vemos para nuestra próxima sesión que si no me equivoco Fla está programada para el 14 de marzo cierto que vamos a hablar sobre la paridad de género y financiamiento electoral ahora ya lo saben no se lo pierdan hasta la próxima